Escuchar y para que aprendan lo más importante en la vida Señor que es la oración Padre enséñanos a orar Los discípulos no tuvieron ninguna timidez en decir Señor enséñanos a orar Padre queremos aprender a orar para poder permanecer, para poder tener victoria Que un espíritu de oración caiga en esta noche Sobre cada persona en el nombre poderoso de Jesús amén y amén Sabe que lo más importante que tenemos que perfeccionar en nuestra vida no es la predicación No es la adoración aunque todo eso es importante Lo más importante que debemos perfeccionar en nuestra vida es la vida de oración Porque todo va a devengarse de eso Tu victoria depende de que usted sepa orar Porque el día que usted no pueda llamar a Irma o al pastor o a la pastora o a alguien Usted tiene que aprender a pararse solo Santo el Señor Hoy veía a papi en el ayuno y oración y tenía una predica desde la semana pasada ya preparadita Yo dije Señor hoy voy solamente a disfrutarte sin ninguna presión Pero vi a papi y se me dañó todo el programa Y saqué algunas cosas de ahí y de ahí voy a predicar Voy a enseñar en esta noche la oración por una nación en crisis La oración por una nación en crisis O la oración por una familia en crisis La oración por un cuerpo en crisis Todo puede aplicarse La realidad del asunto es que esta nación No solamente Venezuela Sino toda esta nación Y a un papi lo decía Toda esta nación está en crisis Estados Unidos está en crisis Yo no sé si usted ha visto alguna de las noticias Yo no soy muy noticiero Pero si tengo en mi teléfono CNN Y me mandan los highlights Los resúmenes Y hasta un niño hoy de dos años de edad Se lo comió un cocodrilo en Walt Disney Yo no quiero ni pensar eso Pero y fue donde en Orlando Así que el enemigo o alguien está visitando Orlando Y está trayendo estragos Y son tragedias Son aflicciones Y por eso tenemos que volvernos a la oración El apóstol Bertucci ha cancelado aún la reunión de los jóvenes Para que ellos aprendan a orar Porque Venezuela está en una crisis Pero esta nación no está en menos crisis Es una crisis que está como que dormida Y la gente se cree que solamente es pasajero Pero es una crisis que se va a poner peor Jesucristo no mintió Cuando dijo en este mundo tendréis aflicción En Juan 16, 33 Pero confiad Yo he vencido al mundo Yo no le estoy diciendo estas cosas Para que tengamos temor No le estoy diciendo estas cosas Para que digamos Bueno esta religión O el cristianismo Ni modo Pues que venga lo que venga Lo que será será No, 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 no Nosotros vamos a hablar esto De una posición de victoria Que se puede cambiar Por medio de la oración Tampoco soy de aquellos Y no voy a entrar en eso Pero Dios está en control de todo Dios está en control de todo lo que tú ores Pero si no oramos Dios no está en control de nada Es religión pura Y a mí se me Se me enciende Se me My blood boils Cuando yo digo la religión Decir Dios está en control de todo Por alguna razón Pasan las cosas No siempre es cierto eso Santo es Señor No Y para nada Yo les he enseñado Que no es verdad De que Dios está en control de todo Eso es Una vagancia Una pereza Y lo que permite Es que el diablo Haga estragos Con nuestros hijos Nuestra vida Nuestro matrimonio Y con nuestro destino Y con nuestra nación Van a ver aflicciones Van a ver sufrimientos En este cristianismo Van a ver sufrimientos Yo aprendí Desde el 2002 Cuando tuve el accidente Que donde la Biblia dice En Isaías 54 17 Que ninguna arma Forjara contra ti Prosperará Y ahí yo estaba Completamente destruido Yo entendí Desde ese momento Que ese verso No significa Que usted no va a tener Contraataques Ese verso No significa Que usted no va a tener La aflicción Ese verso No significa Que a veces Aparentemente El diablo Se salió con las suyas Lo que ese verso Significa Es que Ultimately En el análisis Final Tú y yo Vencemos Si es que Nos retrocedemos En nuestra fe ¿Por qué? Porque el enemigo Puede matar Nuestro cuerpo Pero no puede Tocar nuestra alma Y últimamente En el análisis Final Vamos a poder Llegar al cielo Y poder decir Señor Ninguna arma Forjada Contra mí Prosperó Porque llegué Al cielo ¿Está entendiendo? Pero van a ver Sufrimientos Los primeros 300 años De la iglesia Cristiana Fueron tiempos De martirio Fueron tiempos De sufrimiento Y lamentablemente En Estados Unidos La única vez Que se habla De la oración Es cuando hay Una tragedia Cuando hay Una tragedia Del 9-11 La oración La nación Oró Por dos semanas Y después De dos semanas Volvió A lo mismo Ocurrió Ahora que murieron 49 personas Inocentes Y que dice El presidente Vamos a orar Me revelaba El Espíritu Santo Entonces Esta nación Ha hecho De la oración Una curita Entendemos Lo que es curita Band-aid Ahí es cuando Se pone La oración Cuando ocurrió Algo Entonces Hay que orar O sea Este es el mensaje Que está enviando Esta nación Que no necesitamos Orar Cuando todo Está bien Porque podemos Seguir viviendo Con nuestra Arrogancia Y nuestro orgullo A nuestra manera Sin que Dios Meta la mano Podemos seguir Derramando Sangre inocente Que son los abortos De esta nación Y pensar Que no vamos A ser afectados Podemos Seguir promoviendo El libertinaje El pecado La rebelión Contra Jesucristo Podemos Podemos Seguir sacando A Dios De las escuelas De las familias Porque no queremos Ofender A nadie Hoy si tú Mencionas a Jesucristo En tu trabajo Rápidamente Te ponen en disciplina O te envían Un email Estoy hablando Cuando yo trabajaba Como ingeniero En el 91 Me enviaron Un email Este lugar No es para Predicar Esta nación Ha sacado A Dios Del gobierno Porque cree Que su inteligencia Es suficiente Interesante Que Proverbios 14 34 Dice La justicia Engrandece La nación Más el pecado Es afrenta De las naciones La justicia Engrandece A la nación Más el pecado Es afrenta De las naciones Verdaderamente Podrán seguir Predicando Los predicadores De las megas iglesias Aquí en Estados Unidos Creyendo que Dios Va a seguir Bendiciendo Esta nación Cuando más De 50 Millones De niños Han sido abortados Desde 1973 Y cada día Miles y miles Se estima Que cada No sé si Cada minuto O cada hora Mueren tres niños En este país Casi dos billones De niños Han sido Sacrificados Al altar De Molok Mundialmente Y creemos Y creemos que Es que Dios Quiere bendecirme Bueno Dios Quiere bendecirnos Pero hace falta Que se levante El pueblo De Dios Estamos en tiempo De buscar a Dios Mueren 49 Mueren 49 Que murieron El domingo Yo no sabía Ni que era Ni que era un bar No sabía Ni que era una Barra gay Yo no sabía Nada Yo solamente Sabía que eran 49 Y lo único Que dije Cuando prediqué Fue que Estaban en el lugar Correcto En el tiempo Incorrecto No se ofenda Porque yo digo Eso Los estoy condenando Yo porque Dijeron eso Soy yo Un homofóbic Ni se lo crea Ni se lo crea No me conoce Si lo cree Pero murieron Y se ha llenado Toda la prensa De eso Pregúntate Voy a hacer Más de 7000 Cristianos Han sido Ejecutados En el año 2015 Por ISIS Se ha oído Alguna vez En ABC En NBC En CNN Se ha oído Alguna vez Algo de eso Pero mueren 49 Rápido Hay que orar Y que de los 7000 Que derramaron Su sangre Por no decir No Voy A rehusar El nombre De Jesucristo Hay dos mentalidades Y esto estoy Haciéndolo De preámbulo Antes de que Oremos En esta noche Hay dos mentalidades Cuando viene La tragedia Número uno Si fueron Cristianos Decimos Fue un ataque Del diablo Número dos La otra mentalidad Es Si fueron Impíos O pecadores Fue un Juicio De Dios ¿Cuál De esas dos Mentalidades Es correcta? Vamos a ver Lo que dice Jesús Antes que Usted se vaya A ir Por ningún Lado Le voy A decir Que ninguna De las dos Es correcta A veces Mis preguntas Son capciosas Ninguna De las dos Es correcta Jesucristo Un día Dijo En Lucas 13 De 1 Al 5 En este Mismo Tiempo Estaban Allí Algunos Que le Contaban Acerca De los Galileos Cuya Sangre Pilato Había Mezclado Con Los Sacrificios De Ellos Se Dice Que La Historia Que Pilato Mató A 3.000 Cristianos Bueno En ese Tiempo Creyentes 3.000 Creyentes O Judíos Y Dice Que Mezcló La Sangre De Esos 3.000 Judíos La Mezcló Con La Sangre De Los Sacrificios Respondiendo Jesús Les Dijo Pensáis Que Estos Galileos Porque Parecieron Tales Cosas Eran Más Pecadores Que Todos Los Galileos Os Digo No Antes Si No Os Arrepentís Todos Perecéis Igualmente Y Vuelve Y Entonces Añade O Aquellos Dieciocho Sobre Los Cuales Cayó La Torre En Siloe Y Los Mató Pensáis Que Eran Más Culpables Que Todos Los Hombres Que Habitan En Jerusalén Os Digo No Vuelve Y Repite Lo Mismo Antes Si No Os Arrepentís Todos Perecéis Igualmente Que Nos Está Diciendo Jesús Acerca De La Trageria La Realidad Es Que Vivimos En Un Mundo Caído Donde El Diablo Anda Buscando A Quien Usar Para Robar Matar Y Destruir Sea Creyente O Sea Impío Él Viene En Contra De Toda La Humanidad Porque La Humanidad Tiene La Imagen De Dios Y El Odia Todo Lo Que Tenga La Imagen De Dios Entonces La Mortalidad Es Evidencia De La Presencia Del Pecado En Nuestro Mundo Porque Es Que Hay Muerte Porque Desde Génesis Capítulo 3 Entró El Pecado En El Mundo Y Desde Que Entró El Pecado En El Mundo Le Salieron Espinas A Las Rosas Se Dañaron Las Plantas Y Entró La Muerte Por Causa Del Pecado Sin Embargo Jesús Enfatizó Que Es Más Importante Que El Tiempo Que Es Más Importante Que El Tiempo O La Causa De La Muerte Que Es Lo Que Jesús Enfatizó Que Solo El Arrepentimiento Puede Cambiar Una Muerte Sea Trágica O Sea Por Enfermedad No Importa Puede Cambiar Una Muerte Eterna A Una Vida Eterna Que Nos Está Diciendo Voy A Repetir Eso Solo El Arrepentimiento Puede Que Nos Lleva A Muerte Eterna En Una Que Tenga Un Puente Que Nos Lleve Hacia La Vida Eterna Cuál Es Ese Puente El Arrepentimiento O Sea No Nos Estanquemos El Por Qué Y Por Qué Murieron Esos 49 Y Por Qué Y Por Qué Si Nos Concentrémonos En La Realidad De Que Hay Una Gracia Para Arrepentimiento Para Cada Uno De Nosotros Sea Esos 49 O Sean Esos 7 Mil Que Nos Da Nosotros Una Seguridad De Vida Eterna No Perdamos El Tiempo Juzgando Si Nos Consideremos Jesús Nos Está Diciendo No Pierdas El Tiempo Juzgando Oye De Verdad Que Debían De Haber Sido Malos Esos Porque Lo Mataron Jesús Está Diciendo Mira Mira Papito Déjame Decirte Una Verdad Tú Vas A Hermanos Si Jesús No Viene Tú Y Yo Vamos A Pasar Por Esta Vida Y Jesús Está Diciendo No Te Concentres En Juzgar Al Otro Porque Murió Estoy Diciendo Que Eran Santos No Estoy Diciendo Que Eran Malos No Olvídate Ya Pasó Ya Su Tiempo De Oír Lo Que Yo Estoy Predicando Pasó Pero Tú Que Estás Vivo Lo Que Jesús Está Diciendo Tú Que Estás Vivo No Te Encajes No No Te Hagas Parte De Eso Que Siempre Están Juzgando Mejor Examina Tu Propio Corazón Mejor Examina Tu Corazón Examina Olvídate Ay Pero Que De verdad Como Murieron Tenía Cabecino Mano No 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 Dios No Nos Ha Llamado A Juzgar A Nadie Pero Tú Mientras Estás Vivo Examina El Estado Espiritual De Tu Corazón Es Lo Que Jesús Está Diciendo Jesús Está Diciendo Y Si No Está Bien Arrepiéntete Arrepiéntete Porque Tú Y El Otro Van A Perecer Igualmente Sea Por La Torre Que Se Cayó O Sea Que Alguien Te Dios No Lo Quiera Ya Tú Sabes Te Quita La Vida De Alguna Forma Vas A Perecer Pero Mejor Concéntrate En Conocer El Estado De Tu Corazón Concéntrate En Tener Compasión Que Nos Lleve A Orar Por Otros Y Tengamos El Valor Porque De Que Me Vale A Mí Que Yo Llore Porque Alguien Murió Si No Tengo Nunca El Valor De Compartir El Evangelio Eso Es Hipocresía He Dicho Lloramos La Y Murieron Cállate La Boca Cuando Tú Le Hueses Hablado Pastor Le Estoy Enojado Estoy Estableciendo Una Verdad Es Hipocresía Y El Mundo Está Lleno De Hipocresía Lloramos Porque Murió Alguien Pero Cuando Le Hablamos Quiere El Directo Al Hígado Cuando Fue La Última Vez Que Tú Le Hablaste A Un Homosexual Cuando Fue Pierde Pierde El Tiempo Hay una Nación Que Necesita Ser Salva Y Dios Está Contando Con Su Iglesia Quedo Eso Bien Claro Quedo Eso Bien Claro O Aquel Murió Degollado Tenía Que Haber Sido Malo No 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 Olvídate De Eso Aprovecha Tú El Tiempo De La Vida Y Arrepiéntete Tú Porque Vas A Morir Igualmente La Oración Por Una Nación En Crisis Ahora Empezamos Tenía Que Establecer Ese Fundamento Segunda De Crónicas 7 14 Voy A Discutirla En 15 Minutos Y Vamos A Orar Por Los Próximos 15 O 20 Minutos La realidad Es Esta Iglesia Necesitamos Aivamiento Porque Si No Va A Venir Destrucción Entiéndase Y No Me Importa Lo Que Usted Me Pueda Decir Ni Lo Intente Yo Sé Que Estamos En La Dispensación De La Gracia Pero Todo Lo Que Estamos Sembrando Va A colmar La Copa De Dios Y Hay Que Vivir Con Esa Mentalidad Porque Si no No Vamos A orar Y Es Lo Que El Diablo Hace Encargado Para Dormir A Esta Nueva Revelación Como Dijo Un Pastor De Una Media Iglesia Es Que Tú No Tienes Revelación Porque Cuando La Palabra Dice Que Yo Voy A Cargar Mi Cruz Significa Que Yo Voy A Cargar Con Todas Las Bendiciones De La Cruz Y Yo No Tengo Que Sufrir Dígale Eso A Los Siete mil Que Murieron Dígale Eso A Pablo Dígale Eso A Pedro Que Yo No Tenía La Revelación Que Tenemos Hoy Bueno Yo Quiero La Revelación De Ellos No La Que Tienen Hoy Segunda De Crónica 7 14 Entienda Esto El Mundo No Se Va A Arrepentir Al Menos Que La Iglesia Se Arrepienta Primero Dios Cuenta Contigo Y Conmigo Pastor Yo Vine Para Que Usted Me Bendijera Hoy Yo Vine A Bendecirte Hoy Yo Vine A Que Tú Bendigas A Otros Yo Vine Para Que Tú Se Hoy Bendición Para Esta Nación Si Se Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Y Orar En Y Buscar En Mi Rostro Y Se Convertieren De Sus Malos Caminos Entonces Yo Iré Desde Los Cielos Perdonaré Sus Pecados Y Sanaré Su Tierra Pastor Eso Es El Viejo Testamento La Palabra Dijo Jesús Nunca Pasará Se Aplica Para Hoy Número Uno Si Mi Pueblo ¿Quién Es El Nombre De Dios Ese Eres Tú Dile a Tu Vecino Ese Eres Tú Dile Tú Eres Pueblo De Dios Dile Tú Eres El Hira Escogido Tú Eres Pueblo Santo Tú Has Sido Separado Tú Has Sido Separado Tú Has Sido Sellado Con El Espíritu Santo Tú Has Sido Lavado Con La Sangre Dios Te Sacó Del Mundo Para Un Propósito Grande Si Mi Pueblo Si Mi Pueblo Dios Cuenta Conmigo Dios Cuenta Conmigo Ni La Política Ni El Gobierno Ni La Corte Suprema Va A Cambiar Esta Nación Pastor Pero Cuando Venga El Próximo Presidente Va A Cambiar La Nación No Se Lo Crea Ni Duerma De ese Lado No Lo Va A Cambiar Lo Único Que Puede Cambiar Esta Nación Es Si La Iglesia Orare Si Mi Pueblo Si Mi Pueblo Santo Señor Pero Pastor Que Podemos Hacer Si Somos Solo Unos Pocos Bueno Si El Pecado De Uno Cambió Toda La Humanidad Adán Entonces La Oración De Una Iglesia Puede Afectar Una Cidad Y Una Nación Cuando Hubo La Guerra Cuando Hubo Una Guerra Estaba Un Hombre De Dios Llamado Juan Knox John Knox La Reina De Inglaterra Decía Yo Le Temo Más A Un Hombre De Rodillas Llamado Juan Knox Que A Un Ejército De Pie Viniendo En Contra Mía En Otras Palabras La Oración Tuya Y La Mía My God Tiene Más Poder Que Cualquier Ejército Mundano Alguien Lo Cree Conmigo Diga Yo Soy Pueblo De Dios Dios Cuenta Contigo Si Humillar A Mi Pueblo Que Es Lo Que Tiene Que Hacer El Pueblo De Dios Número Dos Humillarse Eso Hemos Venido Esta Noche Nos Hemos Venido Aquí A Humillarnos Que Es Humillarnos Reconocer Te Me Estaba Oyendo Decir Desde Que Estaba Dirigiendo La Oración Sin Ti Yo No Soy Nada Sin Ti Yo No Sé Hacer Nada Pastor Cual Es La Mejor Clase Para Predicar Vacíarte De Ti Mismo Entender Que Tú No Sabes Predicar Entender Que Tú No Sabe Hacer Nada Yo No Sé Hacer Nada Yo Me Paro Aquí Con Unas Notas Pero Yo No Sé Hacer Nada Yo Dependo De Él Eso Humillarse Eso Humillarse Deshacernos Del Orgullo Es Mirar Mi Condición Mirar Mi Habilidad Y Decir Espíritu Santo Ayúdame 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 Hay Veces Que Para Predicar Yo No Siento Ninguna Presión Hoy Yo He Sentido Presión Desde Por La Tarde Presión 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 Desde La Mañana Que Ha Pasado Hoy Que Se Ha Liberado Una Presión Espiritual Y Era Por La Palabra Que Dios Iba A Traer Hoy Porque Íbamos A Orar Y Lo Menos Que El Diablo Quiere Que Tú Hagas Es Orar Él No Le Tiene A Un Cristiano Que Cante Un Cristiano Que Predique Él No Le Tiene Temor A Eso Pero Le Tiene Temor A Un Cristiano Que Se Arrodille Y A Un Cristiano Que Se Agarre Del Cielo Y Libere La Oración Efectiva Hay Que Humillarnos Si Se Humillare Quien El Pueblo De Dios Solamente El Que Se Humilla Ahora Por Los Demás Que Deja De Pensar En Su Perrito Su Carrito Y Su Gatito Que Va A Ser Este Pueblo Si Se Humillare Si Se Humillare Mi Pueblo Sobre Mi Nombre De Invocado Y Oraren Que Van A Hacer Orar Decía Yo El Domingo Que El Diablo Se Encargado De Presentar La Oración Como Si Es Solamente Para Unas Viejas Aburridas Que No Tienen Nada Mejor Que Hacer Que Ver Telen Novelas Y Orar Eso Es Una Mentira En La Oración Es El Privilegio Más Grande Que Yo Tengo Estando Aquí En Esta Tierra Escúcheme Jovenes Listen To What I'm Saying If You Learn How To Pray You Will Be Victorious In Anything You Do If You Learn How To Pray You'll Be Able To Overcome Anything That Comes Against You If You Learn How To Pray You Will Have All The You Will Be Able To Hear His Voice And Do And Make Firm Steps In Your Purpose And In Your Path If You Learn How To Pray This Is Not For Adults This Is For Every Living Being Y Orare Y Orare Y Orare Y Orare Diga Yo Voy Orar Nadie Puede Orar Como El Pueblo De Pacto De Dios Nadie Quiere Cambiar Una Situación Llévela Al Trono Esta Es La Revelación Que A Mi Más Me Bendecido De La Oración Porque Cuando Lloro Algo Ya Yo Dejo De Ser Responsable Por Los Resultados Estas Tratando De Cambiar A Alguien En Tu Fuerza No Funciona Trata De Cambiar Alguien No Funciona Pero En El Momento Que Lloro Yo Le Digo A Dios Es Tuyo Haga Lo Que Usted Quiera Con Esto Porque Ya Yo Oré Y Mi Oración Transfirió Mi Responsabilidad Y Y Puso A Dios Santo El Señor Y Orar Diga Mi Vida Es Una Amenaza Para El Enemigo Porque Yo Soy Un Intercesor Dígalo Con Fe Santo El Señor Diga Yo Soy Una Amenaza Para El Enemigo Porque Yo Soy Un Intercesor Aleluya Dios Necesita Que Alguien De La Tierra Ore Bueno Estaba Enseñando El Lunes Me Salió Esta Revelación Y Me Bendijo Por El Resto De Mi Vida Nunca Se Nunca Se Escribe En La Palabra De Dios Que Jesús Oraba Por El Pueblo Que Está Aquí Ahora En La Tierra Hasta Que Él Vino Se Hizo Hombre Murió En La Cruz Resucitó Y Ahora Hasta La Diesta Del Padre Intercediendo Por Ti Por Mi Antes De Eso No Se Registra Que Jesús Estaba Orando Por Mi Sabe Por Qué Porque Tiene Que Ser Alguien Que Entienda Lo Que Tú Y Yo Sufrimos Dice Dice La Biblia En Hebreos 5 1 Que Todo Sumo Sacerdote Tomado De Entre Los Hombres Y Es Constituido A Favor De Los Hombres Es Tomado De Los Hombres A Favor De Los Hombres Y No Es Hasta Que Jesús Hizo Hombres Que Él Podía Interceder Por Los Hombres Ante el Señor Orar En Si Mi Pueblo Se Humillare Sobre Cual Mi Nombre Es Invocado Orar Número Cuatro Si Buscaren Mi Rostro Esto Significa Que Dejamos De Orar Oraciones Mecánicas Si No Queremos Encontrar El Rostro De Dios Buscaren Mi Rostro Significa Que Vamos A Perseverar En Lo Que Estamos Orando Jeremías 29 2 Al 13 Dice Entonces Me Invocaréis Y Vendréis Y Oraréis A A Mí Y Yo Os Iré Y Me Buscaréis Y Me Hallaréis Porque Me Buscaréis De Todo Vuestro Corazón Todo Vuestro Corazón Martín Lutero Decía No Importa Cual Sea Mi Recompensa El Estar En Tu Presencia Es Más Que Suficiente Santo Diga Yo Voy A Orar Hasta Encontrarme Con Dios Número Cinco Y Se Convirtieron De Sus Malos Caminos Cuando Tu Oración Comienza A Cambiar Tu Vida Tú Sabes Que Estás Orando Correctamente Santo El Señor Cuando Tu Oración Comienza A Cambiar Tu Vida Sabes Que Estás Orando Bien Te Hace Convertirte De Tu Mal Camino No te Lo Revelo Ni Carne Ni Sangre La Biblia Dice Segunda Timoteo 2 19 El Señor Conoce A Los Que Son Suyos Y Apártese De Iniquidad Todo Aquel Que Invoca El Nombre De Cristo No Puedes Estar En Pecado Y Seguir Orando Como Si Nada La Oración Te Cambia Para Que Tú Cambies De Actitud Cambies Lo Que Estás Haciendo Y Te Conectes A La Fuente De Vida Entienda Esto La Oración Atrae El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Trae La Santidad Si Se Va La Oración Se Va El Espíritu Santo Si Llega La Oración El Espíritu Santo Está Reinando Si Se Humillare Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Y Orare Y Buscare Mi Roto Y Se Convirtiere En Su Mal Camino Número Cinco Entonces Diga Entonces Entonces Número Seis Entonces Yo Iré Desde Los Cielos Que Promesa Más Tremenda Yo Oiré Desde Los Cielos Yo Oiré Desde Los Cielos El Oír De Dios No Es Solamente Ok Ya Te Oí El Oír De Dios Significa Te Voy A Responder Alguien Oyo Eso El Ya Déjame Quieto Ya Te Oí No 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 El Oír De Dios Cuando Dios Dice Entonces Yo Iré Desde Los Cielos Significa Entonces Yo Me voy A Levantar De Mi Trono Y Voy A Enviar Lo Que Tú Estás Pidiendo Esto Significa Que Esto Asegura Una Respuesta A Mi Oración Mique 77 Dice Mas a Jehová Miraré Esperaré El Dios De Mi Salvación El Dios Mío Me Oirá El Dios Mío Que Me Oirá Una De Las Cosas Más Poderosas En Oración No Es Que Lo Que Tú Haces Sino Que Tú Sepas Que Él Te Oye Literalmente Pastor Y Como Viene Eso Pasando Tiempo Con Dios Entonces Tú Sabes Que Él Te Oye Lo peor es orar Y No, 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 no Se necesita fe Porque sin fe es imposible Agradarle a Dios Por el que Se acerca a Dios Tiene que creer Que Él es Y que es Galardonador Desde los A los que lo buscan Diligentemente Así que Él oirá Y número 7 Perdonará Sus pecados Él perdonará Los pecados Cuando Él oye Lo primero que hace Es Perdonarte Para poder Bendecirte Está viendo Eso Porque si Él te bendice Sin perdonarte Te vas al infierno Sano Te vas al infierno Prosperado Te vas al infierno Con una paz Pero no es paz Dios te perdona Para entonces Poder Bendecirte Perdonaré Sus pecados Porque lo más Importante Para Dios Es su relación Contigo No es lo que Tú puedas Recibir De Él Porque Él Ya te dio Lo mejor Del cielo Y su nombre Es Jesucristo Perdonará Sus pecados Este es el corazón De Dios Segunda de Pedro 2 Segunda de Pedro 439 439 Este es el corazón Este es el corazón De Dios El Señor No retarda Su promesa Según Algunos Las tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Está viendo Eso Está viendo Ahora la respuesta Que usted puede decir A alguien Y por qué murieron Los 49 Fue Dios Enviando juicio No queriendo Que ninguno Perezca Ese es el corazón De Dios Sino que todos Procedan a qué Al arrepentimiento Lloro que Algunos de esos Cuando le dispararon Tuvieron la oportunidad De decir Acuérdate de mi Jesús Cuando entres A tu reino Y estás arrepentido Dios está en el negocio De perdonar Dios está en el negocio De perdonar Por eso nos dio Esta clave Porque Él quiere Perdonar esta nación Él quiere Perdonar esta nación Él quiere Volver a bendecir Esta nación Papi decía Algo tan poderoso Dijo Desde el 1973 Estados Unidos No ha ganado Una guerra No ha ganado Una batalla Vietnam Pérdida Afganistán Pérdida Toda la dirá Pérdida Todo lo que hemos Tratado de hacer Todos No tenemos El respaldo De Dios Cuando que un Presidente va a decir Sabes que Esta nación No necesitamos Orar porque Mataron 49 Necesitamos orar Por todo el pecado De esta nación Dios quiere Perdonar La Biblia dice En Lamentaciones 340 41 Escudriñemos Nuestros caminos Y busquemos Y volvámonos A Jehová Levantemos Nuestros corazones Y manos De Dios En los cielos Nosotros Nos hemos Revelado Y fuimos Desleales Y entonces Dice Tú No perdonaste Pero Dios Quiere perdonar Dios quiere Perdonar Que tenemos Que hacer Escudriñar Nuestros caminos Y que hace Después Que perdona Termino con esto Para que oremos Sanará La tierra Sanará La tierra Le leo El verso Completo Si se humillara Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y orar Y buscar En mi rostro Y se convirtieran De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Este es el proceso Para recibir Sanidad Para la nación Para la familia Para el cuerpo Me estás oyendo Este es el proceso De recibir Tu sanidad Dios promete Restauración Te voy a invitar A ponerse de pie Conmigo Vamos a orar Esta noche Oh Espíritu Santo Oh That's the one Of Sunday It sounds like The one Of Sunday Yeah Yes Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como el fuego Que consume Que consume Una vez más Espíritu Santo Ven como fuego Me consume Me consume Me consume Me consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Oh Padre Ahora mismo En el nombre Poderoso De Jesús Pedimos Señor Que caiga Sobre esta iglesia Padre Un espíritu De arrepentimiento En el nombre Poderoso De Jesús Señor Padre Tú has dicho Señor Que si tu pueblo Se humillare Sobre el cual Tu nombre Es invocado Y oraren Oh Padre Se convirtieren De los malos Caminos Y buscaren Tu rostro Tú has prometido Oírnos Perdonarnos Y sanarnos Espíritu Santo Ayúdanos a orar Que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero si venimos Ante ti We come before you To repent Venimos ante ti Para arrepentirnos Por los pecados De esta nación Padre Hoy aquí Nos convertimos Señor En tus intercesores Señor Que caiga Un espíritu De intercesión Sobre nosotros Señor Oh ayúdanos Espíritu Santo Irma dirígenos En esta oración De arrepentimiento Aleluya Por los pecados De esta nación Y después Yo voy a ir A por la nación Aleluya De esta oración De esta oración Arrepentimiento De esta oración Oren Oh Padre bueno, Padre de amor y misericordia, aquí estamos como un pueblo, como un solo hombre, Padre mío. Padre tú has dicho en tu palabra, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonare sus pecados y sanare su tierra. Padre sabemos que tú nos oyes Señor y nos humillamos delante de ti en esta noche, nos humillamos Padre mío y pedimos perdón, pedimos perdón Señor. Señor, primeramente Padre mío, por nuestro pecado como iglesia Señor, por como iglesia Padre hemos pecado delante de ti Padre. Oh, nos arrepentimos de toda apatía, de toda indiferencia, de toda religiosidad, de toda aquella pereza Padre mío. Oh, que nos dejamos de orar Padre, perdona tu iglesia Padre, por esa apatía la oración. En el nombre de Jesús, perdónanos Señor, límpianos de todo pecado, tú has dicho en tu palabra que pecado es a saber hacerlo bueno y no hacerlo. Y nosotros como tus hijos sabemos que la oración, Padre mío, es indispensable en el reino de Dios. Sabemos que la oración es de esa intimidad contigo Señor. Padre mío y cacharaba, oh perdónanos Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Oh, Padre que venga ese espíritu de oración, un espíritu de intercesión. Oh, Padre mío que en esa misma carga que tú sientes por esta nación la citamos nosotros Señor. Y podamos pararnos en la brecha, Padre mío, en el nombre de Jesús. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, por la desobediencia y la rebelión. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, oh ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de esta nación, Padre. Esta nación fue fundada en principios bíblicos. Esta nación fue fundada en tu palabra, Padre. Ten misericordia, Padre mío. Y vuelve esta nación a ti, Padre. Que tu temor caiga, que tu temor caiga sobre esta nación. Que venga un espíritu terrible de arrepentimiento, Padre. Un espíritu terrible de arrepentimiento. Sobre esta nación completa, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Ria Bacaya. Oh Padre mío, y que tu derrames de tu Espíritu Santo. Oh Padre mío, derrama, derrama, derrama de tu Espíritu, Padre. Sobre esta nación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Tú dijiste que en los últimos días, tú derramarías de tu Espíritu sobre toda carne, Padre. Oh Ria Bacaya. Oh nuestros hijos y nuestras sías profetizarán. Y los jóvenes tendrán misiones y los ancianos tendrán sueños. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne, Padre. Sobre toda carne en estos días, Padre. Oh en el nombre de Jesús, que venga un avivamiento como nunca antes en la historia. Padre, Padre y Masaya, levanta el Espíritu de tu Pueblo. Levanta el Espíritu de tu Pueblo. Levanta el Espíritu de tu Pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, oh que seamos llenos, llenos a cabalidad de tu Espíritu Santo. Que seamos obedientes a la voz de tu Espíritu. Porque tu Espíritu nos dirige a orar, a aclamar. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que tu temor caiga. Que tu temor caiga sobre la Casa Blanca, Papá. Sobre el Presidente, Padre. Caiga tu temor, Señor. Y él se arrepienta de su pecado. Y se vuelva a ti, Señor. Tú has dicho en tu palabra. Que tú diriges el corazón del Rey. Como un río por donde tú quieres llevarlo. Dirige el corazón de Barack Obama. Dirige el corazón de nuestro Presidente, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En ese nombre, Padre. Que sobre todo nombre oramos, Señor. Que él se arrepienta. Que se arrepienta cada uno de los que están en el Senado, Padre. Las cámaras de representantes. Las cámaras del Senado. Oh, en la Corte Suprema, Padre. Oh, Padre, arrepentimiento. Arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Que venga, Padre, el temor a ti. Oh, Padre, sobre cada uno de los que trabajan con el gobierno, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Todo aquello que están haciendo corrupción, Señor. En el nombre de Jesús. Que caiga tu temor, Señor. En Jesus, my name. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Aún en nuestros hogares, Señor. Que lo menos que parece son hogares cristianos, Señor. Perdónanos, oh, Dios. Por no hacer nuestro hogar un altar a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, visita cada familia. Visita cada familia, oh, Dios. Visita esta nación, oh, Dios. Desde los más pequeños, Padre. Que ya no les enseña la importancia de la palabra, Padre. Perdónanos por no poner tu palabra en primer lugar, Padre. Perdónanos, oh, Dios. Por no orar en la familia, oh, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Para intercedemos por esta nación. Reconocemos que las autoridades del gobierno, Padre. Son puestas por ti para el bienestar de los ciudadanos. Y que todo gobierno, Padre. Que no cumpla con esto. Está fuera de tu autoridad, Padre. Saca, Padre. El que no quiera conformarse a tu palabra, Padre. Haznos justicia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En obediencia a tus instrucciones de tu palabra. Oramos por los líderes. Y funcionarios de este país, Padre. Te pedimos, Señor. Que ellos cumplan su responsabilidad. Como siervos tuyos. Y que gobiernen con integridad. Con justicia. Con equidad, Padre. Para que vivamos quietos y reposadamente, Padre. Padre, pero a la misma vez. Te pedimos que tú remuevas de su lugar. Toda autoridad que se oponga. A la predicación de tu palabra. Y el establecimiento de tu reino en la tierra. Tú dijiste que cuando tu reino venga. Desmenuzará y consumirá a todo otro reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, Señor. Que venga a tu reino. Pida eso. Pida que venga el reino de Dios. Padre. Venga a tu reino. Que se manifieste en este país. Que traiga justicia. Que traiga paz. Que traiga gozo. A los gobernadores y los gobernados. Hágase tu voluntad. Como es hecha en el cielo. Así también en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Padre. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu temor. Venga a tu amor. Espíritu Santo. Cae sobre esta nación. En el nombre de Jesús, Padre. Padre. De eternas misericordias. Envía a tu gracia. Envía a tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre. Envía un espíritu de arrepentimiento. En cada barra. En cada lugar de aborto. En cada hospital donde se cometen abortos. Padre. Que tu temor caiga. Que tu temor caiga. Que tu temor caiga. Espíritu Santo. Tú estás haciendo sombra. En esos hospitales. Dale convicción de pecado. De justicia. De juicio. A cada doctor. A cada mujer. En el nombre de Jesús, Señor. Padre. Por amor a tus justos escogidos. Que claman a ti. Libranos del juicio. Que merece este país. Libranos. Ten misericordia. Ten misericordia. De esta nación. Libranos de los juicios. Libranos de las crisis. Libranos de las tragedias. Que pueden ser enviadas a este país. Por el pecado. Por la inmoralidad. Por la corrupción. Padre. En el nombre de Jesús. Nos paramos en la brecha. Padre. En el nombre de Jesús. No destruyas esta nación. No destruyas esta nación. Es aquí un pueblo. Padre. Es aquí un pueblo. Padre. Ten misericordia. Ten misericordia. Padre. Nos humillamos ante ti. Padre. Oye nuestra nación. Y sana esta tierra. Dígale. Sana esta tierra. Sana esta tierra. Padre. En el nombre de Jesús. Abre puertas en nuestro país. Para la predicación del Evangelio. Y levanta hombres. Y mujeres. Como voz profética. Levanta hombres y mujeres. Como una voz profética. Que puedan enfrentar. A los poderes y principados. Que operan en el poder y el espíritu del Anticristo. Padre. En el nombre. De Jesús. Señor. Alzamos nuestra voz. Señor. Como trompeta. Padre. Y anunciamos. Señor. Oh Padre. Tu palabra. En el nombre de Jesús. Libre esta nación. Del materialismo. Del humanismo. De los pecados. Que destruyeron a Sodoma. Y a Gomorra. Ten misericordia. Padre. Ten misericordia. Aún. De aquellos en el Medio Oriente. Que están siendo. Matados. Por la ISIS. Padre. Ten misericordia. Proteja a los abusados. Proteja a los cristianos. Perseguidos. Por los islámicos. En el mundo. Padre. En el nombre. De Jesús. Padre. Que le caiga la convicción. Como le cayó a Saulo. Te pedimos. Oh Dios. Cuida a nuestros hermanos. En la China. En Corea. En Arabia. En Irak. En Afganistán. En India. Padre. Que hay mucho. Persecución. Señor. En el nombre. Poderoso. De Jesús. Aleluya. Agarre la mano. De su hermano. Aleluya. Vamos a orar. Por unidad. Aleluya. Padre. Únenos. Únenos. Como un solo cuerpo. Únenos. Como la iglesia. Que tú has levantado. En los últimos tiempos. Únenos. Señor. Padre. Protege. Ore por su vecino. Ahí mismo. Protege. A mi hermano. Protégelo. Señor. En el nombre. De Jesús. Fortalece. A los débiles. Padre. Manténlo. Firme. Oh Dios. Mantenga. Tu iglesia. Firme. Padre. Que este espíritu. De oración. Visite cada hogar. Visite cada joven. En el nombre de Jesús. Señor. Queremos un avivamiento en nuestra nación. Queremos un avivamiento en nuestra nación. Proteja a mi hermano. Proteja a mi hermana. Ayúdalo. A llegar hasta el final. En esta carrera. Padre. Derrama tu espíritu santo. Sobre ellos. Derrámalo. Fortalécelo. Fortalécelo. En el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada. Contra ellos. Prosperará. Padre. Guárdalo. A estos jóvenes. Guárdalos. Guárdalos. Guárdalos de la inmoralidad sexual. Guárdalos de la falsa identidad. Guárdalos. Padre. Levanta a unos jóvenes en fuego. Levanta a unos jóvenes en fuego. Levanta a unos jóvenes que no comprometan tu palabra. Por nada ni por nadie. En el nombre de Jesús. Conviértelos en una voz profética. Que sean una luz en medio de la oscuridad. Oh Padre. Arise and shine oh God. Upon our youth. Arise and shine oh God. Upon this church Lord. We pray oh God. We pray. En el nombre de Jesús. Oh come Holy Spirit. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Tú prometiste en tu palabra. Que tú no vienes por una novia manchada y débil. Tú vienes por una novia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Tú vienes por una iglesia gloriosa Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh hallelujah. Can you put the second part of that song? Hallelujah. How does that part go? I forgot that. Can you put the second part of that song? I don't know it. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Espíritu de Dios ven. Ven como lluvia. Arden nosotros. Arden nosotros. Arden nosotros. Arden nosotros. Oh Holy Spirit. Te necesitamos Señor. Lléname, lléname, dígale, 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 lléname, lléname, lléname. Dígale lléname Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, lléname. Oh fortalécelos Señor Ayúdanos a pararnos firme en la verdad En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Puedes sentarse